Muy buenas y bienvenidos. Hoy seguimos aquí donde lo dejamos más o menos. Vamos a hacer una rutita desde Santander hasta León. Tenemos 386 kilómetros. Vamos a transportar tuberías cuadrangulares. 24 toneladas, un poquito más. Y nada, estamos ya en la empresa que ha llegado, así que redundamos la entrega y vamos a recoger la mercancía. Aquí dentro es ya. A ver, por cuál entramos. Yo diría que por esta segunda. Efectivamente. Mierda, está al revés. ¿Qué hacemos? Pues nada. Vamos a dar la vuelta rápidamente. A ver, porque aquello es puerta. Si me acerco, a lo mejor se abre. A ver. Se abre, se abre. Sí. Bueno, de todas maneras, por si me voy a saltar la carga y comenzar con la entrega. Bueno, pues vamos a cargar ya. Salremos por aquí. Cargando mercancía. Vale. Nos ha girado el camión. Bueno. Pues nada. Vamos a ir saliendo. Vamos a parar a descansar, a ver si amanece y vemos los paisajes de día. Aquí está la salida. Aquí está la salida. En la rotonda, coja la primera salida. Vale. Es por aquí. Salimos. Salta ahora. Todo bien. De momento. Espero no liarla en este trabajo. Vaya recto. En la rotonda, coja la segunda salida. Pues este si se va. No. Mierda. Creo que le ha podido irse. Salga ahora. Salga ahora. A una y cuarta de la noche. A una y cuarta de la noche. Vamos. Voy a quitarme este delante que está. Va súper lento. Ahora correrá. La verás. Mierda. 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 Me cago en la hostia. Y va tan lento y ahora ya no va tan lento. Mierda. Ya no lo tenemos ahí. Mierda. Vamos de carril. Vamos a buscar una zona Para descansar Aquí tenemos otro Madre mía Acabo de hacer una imprudencia muy grande Aquí tenemos nuestra salida Gijón, Navia Nos ponen una multa de 2.280 euros Pero es que le den límite de velocidad Madre mía Que locura Menudo bastón Autoridad del Cantábrico Noticias de la Navarra No habla ningún área de servicio por aquí. Se ve que no. ¡Pamanes! ¡Pamanes! Torre La Vega, Palencia. Vamos a quitarnos a este. Que lleva la excavadora. ¡Mierda! Siempre que hago eso me doy algún golpe. ¡Mierda! pero anda a tope, ya estaba apurado a ver, aquí llevamos a alguien coche que madre mía que lento va bueno, vamos a meternos aquí y esperemos a ver nos quedan exactamente 250 kilómetros mira, ahí hay un área de descanso pero está mirando hacia el otro lado mierda no podemos parar una zona para descansar ahí sí debería haber alguna por aquí delante también hombre, se ha apartado el camión vamos a ver si que me lo quito vamos a ir aquí detrás en 500 metros tenemos una área de servicio vamos a parar aquí salimos a ver, el parking vaya recto recomputando estoy viendo que está por aquí y delante lo tenemos vale aquí está la zona de descanso así que vamos a parar aquí vale ponemos el freno de mano apagamos las luces y apagamos el motor nos tomamos nos tomamos un descanso ya parece que ya parece que sea de día a ver como está el tiempo hace un día precioso y nada arrancamos y seguimos tenemos el freno de mano puesto y lo quitamos para que no venga nadie por detrás no vale vamos bien qué bonito se ve el DAF vale pues nada ya salimos por aquí vemos que están todos los compañeros descansando ahora sí que vamos a ver todos los paisajes bien los incorporamos esta zona muy bonita mirad que bonito vale vamos a darle un poquito de caña es la una de mediodía hemos perdido casi toda la mañana descansando vamos a bajar un poco la ventanilla que corra el aire vamos muy rápido nosotros seguimos recto estamos a 160 kilómetros otro vamos a ver que si nos No importa, encontraré una nota. Mira que puente es más guapo. Me va a tocar hacer un cambio de sentido. Todavía del Cantabrico. Me mantengo. Eso me ha pasado por ir cambiando de cámaras. Aquí hay todo el río Nalón. Río Nalón. Ah, qué guapo está esto. Me encanta. A ver dónde tengo que girar. Vamos a ver si le he liado mucho. 271 kilómetros. Buah, un poquito. Por aquí no podemos salir tampoco. ¿ції el monstruo? Buah, ¿sabez? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La salida es por aquí. Gracias. Y ya estamos encarados. Canelo, viaducto de canelo. No. 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 botón de abono o algo parecido vamos no sé si se coge ahora sí salimos por aquí usamos el puente este bonito que habíamos visto antes, parece romano o algo de eso en todas estas zonas ahí tenemos pantano y 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 Bueno, pues llegamos Vamos a dejarlo Aquí mismo Vale Vamos a alcalarnos bien Yo creo que ahí Estaríamos bastante bien No está mal Bueno, pues vamos allá Vamos poco a poco Esa es Ahora sí que no veo nada Vale, está bastante bien Sí Inclusive un poquito más hacia allá Sí Vale, de ahí ya Lo terminamos de enderezar Bueno Voy a echarle un poquito por delante Lo dejaré bien, va No me gustaba así como estaba Vale, ahí ya sí que me gusta A ver cómo está Ahí está, perfecto Pues nada Apagamos el motor Y descargamos Mercancía entregada A ver qué nos dan Uh, no nos dan nada Realización por retraso Nos lo quitan todo Y por experiencia también Madre mía Eso ha sido por parar a descansar Y por el accidente a lo mejor también Bueno, no pone nada Del accidente Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Saludo Adiós